¿Cómo aumentar tu confianza a la hora de vender consultorías de high ticket? Lo primero, debes conocer 100% tu sistema de entrega de resultados. ¿Significa esto? Que cuando una persona se inscribe en tu programa de coaching o consultoría, hay algo que ocurre, hay una transformación, hay un sistema a través del cual tú le entregas los resultados que quieres. Ese sistema lo debes conocer al 100%. No puedes dejarlo al azar. El segundo paso es tener 100% certeza de que puedes ayudarle a ese prospecto en particular. Puede ser que no todas las personas que agienden una llamada para saber más de tu coaching sean tu cliente ideal o que les puedas ayudar. Y eso requiere un cierto nivel de humildad y saber que a veces no somos la persona adecuada para ayudarle a alguien. Puede ser también que esa persona necesite completar otros pasos previos antes de embarcarse en una consultoría o no uno contigo. Pero debes tener esa certeza. Si no la tienes, no vas a tener la confianza para vender a esa persona. Y el tercer paso es conocer, al revés y al derecho, tu mecanismo para entregarle los resultados a esa persona. ¿De qué manera, cómo vas a entregar los resultados a ese prospecto en particular? Porque si bien debes tener un sistema y debes saber cómo haces para entregar resultados, la idea de los programas de Highticket es que sean mucho más personalizados. Y es por eso que muchas veces debes tener esa claridad para cada uno de tus prospectos. Ahora te invito a que vayas a vender con más confianza.